Música En la ingeniería civil cuando vos tenés que hacer una obra partís de un terreno pelado, no hay nada vos vas construyendo de abajo para arriba de a poquito vas armando el rastro y lo armás en tu cabeza pero acá era distinto porque vos tenías que mantener un edificio generar una obra nueva insertada en un edificio que ya estaba existente entonces eso era muy complejo Música Tenemos que buscar dentro de la Argentina centros culturales de esta magnitud va a ser el centro cultural por excelencia yo creo que nadie que pase por la puerta y entre en su interior va a siquiera imaginar lo que va a haber el desafío ya pasó de la ballena ahora hay que materializarlo vamos a encontrar algunos problemas pero bueno, creo que van a ser muy fáciles de resolver vamos a ver Yo soy Marcelo Alcaraz, soy ingeniero civil. Mi cargo acá en la obra fue la coordinación de la ejecución de toda la obra Hormigón, al principio, y después coordinar todas las tareas de determinaciones de la gran mayoría de la obra, casi todas. El proyecto es interesante desde el punto de vista que el edificio ocupa, no llega a dos manzanas. Una cuarta parte de todo el edificio es el sector ceremonial del edificio, donde estaban las oficinas, se recibía el público en la planta baja, estaba el salón Eva Perón, donde tuvo un despacho Eva Perón, y el resto del edificio era lo que se llama el sector industrial, que era un sector donde eran plantas muy grandes, que prácticamente no tenían nada pelada, se ve que había cintas transportadoras donde iban las cartas, y vos lo veías en la recorrida que hacías, que había sectores para cada provincia, de dónde se distribuían. Estaba provincia de Buenos Aires, interior, y bueno, se ve que de ese sector no tenía ningún gran valor arquitectónico en lo que era la parte interna, así en la parte externa. Entonces fue muy buena la idea de generar un espacio que tiene 50 por 50 metros, en gran altura, porque el edificio si bien tiene 7 pisos, hay pisos de más de 3 metros de altura y hay pisos con entrepisos, o sea que equivale a un edificio de 10, 12 pisos, tiene 60 metros en total. Entonces generar todo ese espacio para ocuparlo con la sala de concierto, que queda como en el aire, en ese espacio, es muy interesante. Esto, mirá, es el plano que quedó, o sea que es la época, la última versión de los subsuelos. La última versión de las fundaciones y subsuelos. Hay 10 millones de cosas que la gente lo ve el plano y lo interpreta como un plano tal cual, pero hay una pregunta que muchos hacen, ¿por qué pusimos los cabezales estos de la pata de la ballena torcidos? Sí, es una pregunta que cualquiera se haría. Claro, ¿se acuerdan que estaban los pilotes existentes y no los podíamos sacar? Entonces los tuvimos que girar porque era imposible sacarlos. Era ubicarlos a ver cómo se intervieron. Para que interfieran lo menos posible con los pilotes existentes. Los tuviste que calcular como 3 veces estos cabezales. Y esto era un edificio histórico que no se podía fisurar, no se podía rajar. Y encima después había que excavarle. Yo cuando empiezo acá en La Hora, todavía el edificio estaba enterito, nadie lo había tocado, me tiran los planos, lo empiezo a minar. Y me doy cuenta y trato, por suerte, en dos semanas, entender cuál era el kit de la cuestión. Pasaba primero por la demolición. Entonces lo primero que hubo que resolver fue la bisagra que le generábamos al edificio para separar el área industrial y el área noble que no se entere. Entonces, bueno, eso fueron meses de desarrollar de cómo hacíamos esa estructura. No era fácil porque había que ir escalonando. Se generaban nuevas columnas que iban, por un lado, manteniendo el área noble estable y, por otro lado, permitían que se pueda demoler el área industrial. Entonces había que empezar por ahí la obra. La idea mía es hacer todo este tabique en esta semana. Vamos a ver el ritmo que va. Recién hoy empezamos, porque el cemento llegó el viernes. Ahora, yo sé cómo va a funcionar cuando tenemos, por ahí tenemos cinco metros de una junta así. No, ¿no viste que la abrimos toda la junta? Está toda abierta. No, espera. ¿Qué es como? No, esto. Tuvimos que hacer esto lo primero. Acá es donde se cortó el edificio, de acá para allá. Ahí está la viga cortada. Esas vigas llegaban hasta allá. Y ahí seguía el resto del edificio. Entonces, para poder demoler el edificio, y hacer todo lo de generar este gran espacio, había que, esto era la bisagra, era como ponerle un límite acá y de acá para allá sobra nueva. Entonces, toda esta estructura gris la tuvimos que enhebrar con el edificio sin tocar como estaba. Fue un trabajo bastante complicado. La situación provisoria en que quedaba el edificio, cuando se excavaba y se cortaba todo el perímetro del patio para ampliarlo, era muy lábil, digamos. Entonces, hubo que hacer todo un trabajo de refuerzo, de manera que el edificio remanente guardara la suficiente estabilidad hasta que se construía el resto de la construcción. Parecía realmente una jaula, porque eran muchas columnitas verticales y otras viguitas horizontales. Así que realmente parecía una jaula. Un recuerdo que me quedó muy lindo fue cuando empezamos a hablar de cómo construir la ballena. Estamos viendo todo el apuntalamiento de la ballena para hormigonar de aquí a un mes la primera hormigonada de la panza de la ballena. La parte de la ballena de la panza es eso que se ve ahí arriba de madera, es parte del encofrado y todo lo azul esto son las torres de apuntalamiento. Y a partir de ahí se va aumentando el nivel hasta el cuarto piso porque la panza de la ballena tiene una forma, es escalonada. Y después crece la piel que llega hasta el quinto piso, el techo de la ballena. Esta posibilidad de verlo así ahora, el agujero enorme, es ahora porque después cuando... Después va a estar la ballena que va a ocupar todo el gran volumen que se ve acá. Y después se arma la loza de la plaza pública que está en el nivel de planta baja y acá viene la sala de cámara. Con lo cual está vista todo abierto así nunca más después, cuando esté terminado. Y acá vemos una de las patas de la ballena, hay otra simétrica del otro lado. Y acá se ve tal cual la armadura y la sección de un hexágono con caras distintas. Son todas las caras distintas. Falta un tramo más de hormigón porque de un metro y medio para arriba ya se abre el capitel de la ballena que se va deformando el mismo hexágono en todos los sentidos. Lo más interesante de la pata es que como está apoyada sobre el estaco de neopreno, está suelta, no está empotrada o agarrada a nada. O sea, simplemente está agarrada en forma momentánea a estas losas que tienen alrededor. Eso impide que las patas se nos caigan. Cuando terminemos la obra de la ballena, hay que ir y cortar todos los hierritos que dejamos alrededor de la losa porque la ballena tiene que estar acústicamente aislada del resto del edificio. ¿O vamos por la...? No, porque si no tengo que ir al área noble, pero al área noble tengo que salir. ¿O salgo por acá? Podemos bajar por allá, me parece, para ir al ascensor. ¿Por ahí? Pero salir afuera, al playón. Claro, damos la vueltita y vamos al ascensor. Entonces teníamos resuelto las patas, teníamos resuelto la panza, pero ¿cómo hacíamos la piel en doble curvatura? Y bueno, después de mucho pensar y pensar, el día, no sé, así, medio de esos días que te quedás pensando la noche y se te prendió, no sé, de una estrellita se te prendió ahí en la neurona. Dije, claro, si yo tengo todas fetas distintas y genero la geometría de cada feta, que sea rígida, como la costilla, ¿viste? Una ballena, como un tórax. Digo, bueno, hago el revés. Hago la costillita rígida y después le pongo la piel, todo en hormigón. Entonces hicimos la costilla rígida en hierro, que después pasaba a formar parte del hierro estructural del hormigón armado y las pusimos como cada una, todas fetas distintas. Y después las cosimos horizontalmente. Entonces la ballena iba creciendo como una copa, hasta que se cerraba con el techo. Todo eso hubo que ir manejándolo con los estructuralistas, viendo qué era lo que había que hacer. Realmente fue una conjugación muy buena de profesionales entre los que los hacíamos, los arquitectos, y los que los calculaban, digamos, que los materiales aguantan. Partiendo de lo que es la definición de la ingeniería, que es ciencia, que es técnica y es arte, esta obra reúne los tres aspectos de la ingeniería en forma integral. Acá hay mucho arte, hay mucha ciencia y hay mucha técnica. A ver, sí, yo dije lo que es la ingeniería, pero la función de la ingeniería es prestar servicio. Y básicamente prestar servicio a la humanidad. El ingeniero estructuralista, bueno, como su nombre le indica, se dedica a la parte estructural, o sea, al esqueleto de lo que es una construcción. Yo digo que alguna vez tratemos de imaginarlo lo que sería un mundo sin ingenieros. No habría puentes, no habría caminos, no habría obras como estas. Yo creo que el éxito de esta obra, y que hoy la podamos disfrutar todas, está sustentada en un equipo técnico que tuvo una relación humana espectacular. Creo que ese es el secreto por el cual se pudo alcanzar con éxito esta obra tan, tan compleja como es el Centro Cultural. Y quizás en cada detalle, en cada columna, en cada viga, en cada cubierta que uno ve, pero quizá vale la pena la cantidad de desvelos. de noche sin dormir, que uno pasa. Encima, acuérdense que teníamos el problema que no había un piso, la altura entre cada piso, eran todas distintas. Claro, vos decís, qué grandes las columnas, pero hay que ver la carga que lleva cada columna. Creo que la civilización humana va a seguir progresando y subsistiendo gracias a la cultura. Porque si no hay cultura, no hay civilización. Entonces, necesitamos que haya cultura y revalorizar, sacar lo bueno de la cultura humana y que las cosas malas que nos sirven la tecnología, poder limpiarlas. Y creo que este tipo de obras sirven para eso. Cuanto más gente acceda a la cultura, mejores vamos a ser, mejor va a ser el progreso y creo que la nación, sin cultura y educación, una nación no puede crecer. Pensar que un edificio que es un icono de la arquitectura pueda ser transformado para brindar servicio a la gente, es una idea muy original, muy interesante. Para ello había que transformarlo, pero se lo transformó en aquellos aspectos que no hacen a la definición de patrimonio histórico, a la definición de conservación. Todo ello fue rescatado al punto que hoy podemos ver el edificio tal como fue construido desde el año 1895 al año 1928 que fue inaugurado. Vemos hoy, a través del proceso de restauración, lo podemos ver tal cual estuvo en sus comienzos. Vemos hoy, a través del proceso de restauración, se arrancó fundamentalmente por el área noble. Entonces, eso abona a un comienzo lento y pausado porque se trata de tareas de restauración. Entonces, había toda una obra enorme por hacer, pero estas pautas iniciales que hacían que tuviéramos que ser muy cuidadosos en su comienzo. Bueno, el objetivo finalmente se cumplió el 25 de mayo del 2010 y a partir de ahí, diríamos, empezó con mucha fuerza toda la obra en el sector industrial y el completamiento de las tareas de restauración en el área noble. Como la intervención en su interior en el área industrial era de gran importancia, gran volumen, diría, entonces podríamos hablar de dividirlas en dos grandes sectores. Aquellas obras que están apoyadas directamente en el suelo y aquellas obras que están apoyadas indirectamente en el suelo. Entonces, dentro de las obras que se apoyan directamente en el suelo, aquí tenemos la sala de cámara. La sala de cámara es una obra en hormigón armado que está construida con tabiques y losas de hormigón, los tabiques flotantes. Por encima de ella, y de manera independiente, se encuentra la gran sala de conciertos. Conocida más popularmente como La Ballena, es una sala pergeñada como sala sinfónica con capacidad para 1950 espectadores. Hasta aquí la obra que se apoya en el suelo. Ahora vamos a pensar la obra que no se apoya en el suelo, que es la obra colgada. Y en la obra colgada encontramos el chandelier, cuya estructura metálica está revestida íntegramente en cristal. De manera tal que lo que uno puede ver realmente es una araña colgante que va a tener iluminación propia. Así que la vamos a ver realmente dentro de este espacio gigante. Vamos a poder ver una araña gigante. Cuando esto estaba todo pelado, a mí me decía el arquitecto Cristian, me decía, bueno, mirá, ahí van vigas y va vidrio así, después va vidrio así, después va vidrio así, después va vidrio por el otro lado. Y yo le decía, mentira. Música 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 Gracias por ver el video. 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 No, no, como que esto no está en escuadra. Esto tiene que ser así, se mueve así. Sacale los remaches y ponelo en la escuadra. Sí, me siento orgulloso y... Y nada es imposible. Porque quizá dicen, ¡Fa, mirá el pedazo de obra que hicieron estos pibes! Y cómo arriesgaron su vida. Pero la satisfacción más grande la siento yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha sido una idea muy inteligente en el sentido de poder darle al edificio nueva vida. Este entonces va a ser una caja de sorpresas, porque aquí dentro no solamente va a tener un solo rol, sino que son múltiples los roles que va a ejercer dentro del espacio cultural. La cultura tiene que ser pública, si no, no es cultura. Hay gente que dice, bueno, fenómeno, te gusta esto, pagalo, pero no es para pocos la cultura. La cultura tiene que ser para todos, todo el mundo tiene, cuanto más gente acceda a la cultura, mejores vamos a ser, mejor va a ser el progreso y creo que la nación, sin cultura y educación una nación no puede crecer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.